Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ale y soy la creadora de StudioLynch. Bienvenido o bienvenida a otro de mis videos. Si es la primera vez que estás viendo alguno de estos, te invito a que te suscribas en la partecita de acá abajo y le des un like y comente si es que te gustó este nuevo video. Para no ser la más larga, ya sabes, vamos a empezar con el video de la semana. Acuérdate que subo todos los sábados nuevo video, así que no te lo vayas a perder y activa las notificaciones. Para este nuevo video, que más que nada, estamos en Navidad, decidí yo hacer tarjetas navideñas. Así que si te gustaría aprender, quédate en este videito. Y cuéntame cuál fue tu favorita, si quieres que hagamos más. Igual te invito a seguirme en Instagram para que veas más de estas ideas. Ok, ya estoy acá en el escritorio. Vamos a hacer las tarjetas navideñas. Sí me cambié de blusa porque hace mucho calor. Vamos a hacer cuatro tarjetas navideñas. O bueno, las que salgan, posiblemente cuatro o más. Hola, nos volvemos a ver. Ya sabes, mi nombre es Ale. Y lo primero que vamos a necesitar para estas muy fáciles tarjetas navideñas va a ser unas fichas de trabajo blancas. Ojo, blancas. Y vamos primero a doblarlas. Necesitamos también un lápiz, una goma, sacapuntas, un lapicero de gel o un plumón negro para remarcar. Aquí les enseño lo que yo tengo. Y si ustedes tienen una pluma de gel blanca opcional, esta es opcional. Si ustedes quieren ocuparla, pues pueden ocuparla. O si no, pueden ocupar un corrector para darle también ese efecto de brillo. Lo primero que vamos a hacer es doblar la tarjeta. Y también vamos a ocupar colores, ya sean colores de madera o plumones de colores. Y en mi caso me gustan mucho los muñequitos de nieve. Y de verdad que son muy, muy, muy fáciles para dibujar. Digo, si yo lo pude dibujar, ustedes aún más y les va a quedar muchísimo mejor. A mí me encantó esta forma de hacer las tarjetas porque son chiquitas, bonitas y la verdad muy fáciles de hacer, muy sencillas. Por si ustedes quieren hacerlo a mano y no sé, no imprimir o ya saben, dársela a su persona favorita, a su persona especial para ustedes. Así que yo les traigo este videíto de tarjetas fáciles. Si ustedes no saben hacer caligrafía o estas tipografías, no se preocupen, pueden hacer la letra normal que a ustedes les salga. Igual se va a ver increíble siempre y cuando hagan el muñequito. Y pues ustedes tienen una creatividad asombrosa. Así que yo creo que les va a salir muy bien. Lo que yo hago para que no se me ensucie mi mesa, mantel o lo que estemos ocupando de escritorio es que pongo un folder o una hoja blanca atrás de lo que estoy haciendo para que no se vaya a ensuciar a la hora de que esté coloreando así con plumones porque si no luego se mancha el mantel. Experiencia propia. Ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran. Yo en este caso, pues obviamente el rojo por la navidad. Pero pueden poner azul o verde, yo sé, sus colores favoritos o de la persona a que se la vayan a dar. Y sí como copitos de nieve, pero no son copitos de nieve. Los copitos de nieve son diferentes, pero ahí se asemejan, ¿ok? Ya ustedes es opcional si les quieren poner algo adentro de la tarjeta o si solamente lo quieren dejar así. Por mí lo dejaré así, pero les quise dar el ejemplo de cómo sería ya una tarjeta bien hecha. Bueno, aquí está el ejemplo de que ustedes pueden poner marquitos en la tarjeta para que se vea bonita por dentro y ya ustedes le pueden escribir un pequeño mensaje de, no sé, querida tal o querido tal. Esta navidad te deseo lo más bonito para ti y tu familia. Y pues lo que ustedes quieran, ya saben, un pequeño mensajito no está de más. Y bueno, terminaríamos con nuestra primera idea de estas tarjetas. La verdad se los recomiendo más hacer así en fichas de trabajo porque la hoja es más dura que la hoja normal. Entonces yo lo recomendaría con hojas de trabajo. Pero si ustedes no tienen, pues obviamente lo pueden hacer con hojas normales. O pues en su creatividad una cartulina, nada más la cortan 15 por 15, 20 por 20. En la medida que la verdad ustedes quieran, pero pues yo les doy aquí una referencia. Ya pasamos a la segunda tarjetita y nada más y nada mejor que un pino. No sé ustedes, pero lo que más me gusta de la navidad es decorar el pino. Es la verdad lo que más me gusta porque hay decoras con las esferas. Cuando era chiquita me encantaba decorarlo con mamá, mi familia. O sea, estaba muy emocionada porque pues ya saben, Santa Claus. Entonces a mí me gustaba muchísimo, muchísimo hacer eso, dejar mi carta de Santa Claus. Y pues en la mañana siguiente, que es el 25, encontrarme con los regalos que pedí. Era increíble, la verdad. Me gustaba mucho. Espero que a ustedes también les guste mucho esa actividad. Disfrútenla. Porque cuando tengan 18 ya no va a ser lo mismo. Pero bueno, ok. Sigamos con la tarjeta. Vamos a borrar, pues ya saben, lo de la goma. Y vamos a hacer aquí como pequeñitas onditas, no sé. Aquí se está viendo mejor en el video. Pero yo quiero decirles que es muy fácil hacer este pino. Así que no se preocupen si no saben dibujar. Yo no sé dibujar. Entonces, claro ejemplo de qué lo podemos hacer. Se dieron cuenta que al muñeco de nieve no le dibujé su manita. Mal ahí. Pero bueno, es opcional. Si ustedes le quieren dibujar la manita que es como una ramita. Yo les quiero preguntar si ustedes quieren contarme si alguna vez han hecho un muñeco de nieve. O sea, han visto la nieve. Yo no, porque vivo en México. Y aquí, pues donde yo vivo, no nieva. Entonces, nunca he visto la nieve. Me encantaría, obviamente, hacer un muñeco de nieve. Sería una experiencia súper cool. Y si alguien ha tenido una experiencia, cuénteme qué se siente. Bueno, ahora aquí lo que yo les digo es que pinten el pinito. Con un color más como clarito. Y al final, pues van a poner ese mismo color, pero un poco más fuerte. Para que le demos un poco de sombra y que se vea bonito. No sé a ustedes qué color de verde les guste, pero a mí me gustó este. Ya saben que es opcional. Yo les doy como la inspiración, la idea. Ustedes háganlo como mejor les parezca. Mejor les guste. Que más les guste. Entonces, yo aquí nada más les doy las citas. No sé ustedes qué pedían cuando eran chiquitas. Chiquitas, chiquitos. Pero yo pedía pinipons. No sé si algunos de aquí lo conozcan. Pero los que no son de México. O no sé si solo se venden en México. Pero hay unas muñecas que se llaman pinipons. Que eran como cabezonas. Y eran chiquitas. No sé si algunos las conozcan. Pero si estaban muy bonitas, yo siempre pedía eso. Entonces, era como lo que más pedía. Casa de pinipons y así. Si no saben qué es, búsquenlo en Google. Les aseguro que les van a gustar si aún están pequeños. 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you. ¿Qué onda? ¿Les gustó? ¿Cómo nos quedó esta cartita? la segunda tarjeta navideña la verdad a mi me gustó muchísimo las quise hacer muy fáciles para todo tipo de edades claro si ustedes las quieren hacer más detalladas un pino más realista si saben dibujar está increíble ahora la tercera tarjetita que es una de las que más me gustan tal vez no estén tan fácil a lo mejor yo no sé como ustedes lo vean pero vamos a agarrar tres colores bueno en este caso dos vamos a hacer rayitas en toda la hoja primero con un color más suavecito o más claro y después con un color más oscuro a mi me encanta este tipo de decorado porque parece como mantelito ahí como el que está abajo de la hoja como mi mantel de escritorio pero se ve súper padre me gusta, me gusta mucho y más en la navidad no sé si ustedes dieron el video pasado de mi bullet journal pues hice el papel de la portada así como lo estoy haciendo ya se los había enseñado de hecho aquí pues hice este perrito de navidad ay está bien bonito la verdad bien tierno todo bien tierno y las letras lo hice así como tipo gorditos como letritas de globo no sé si a ustedes les gustan así pero ay me gustó se me hizo súper súper padre si ustedes quieren la imagen del perrito y no la quieren dibujar o la quieren un poco más cerca les voy a dejar en el link de acá abajo en drive una carpeta donde puedan descargar imágenes por si quieren imprimirlas para sus tarjetas la imagen esta que yo ocupé si ustedes la quieren claro que sí se las dejo acá abajo en el link y pues obviamente paso a decirles que me sigan en mis redes sociales que estoy allá por instagram pinterest tiktok facebook y por aquí obviamente suscríbete por aquí ayúdame a llegar a los 600 que espero que lleguemos antes de año nuevo pero bueno esto es ya saben muy divertido para mí muchísimas gracias por quedarte a este minuto del video lo aprecio muchísimo y te quiero mucho y espero que te hayan gustado estas ideas de tarjetas navideñas dale like y suscríbete obviamente comenta si es que te gustaron las tarjetas muchas gracias por seguir aquí conmigo bueno ya sabes que yo grabo las dos partes juntas perdón por el ruido espero que te haya gustado muchísimo muchísimo este video que te hayan gustado las ideas que las hagas porque nada más y mejor que hacer tus propias tarjetas navideñas para regalárselas a tu ser querido tu novio tu novia tu mamá tu papá tu amigo tu amiga tu mejor amigo lo que tú quieras regalárselas a quien tú quieras yo por ejemplo te lo voy a regalar a mis seres queridos si me cayó un audifeno así que bueno más que nada espero que te suscribas que te haya gustado este video que le dejes un comentario acá cuál fue tu parte favorita cuál fue tu tarjeta favorita como te lo dije al principio que me sigas en mis redes sociales y pues bueno te estaré viendo por allá si quieres más tarjetas escríbeme si quieres más tarjetas